Yo tengo fe, que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé que será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios, yo tengo fe, será todo mejor. Se trae el alma, el odio y el dolor, la gente regaló y toda la vida y su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán, una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, ser tal vez que se apagará jamás. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Con Dios, tú eres tal vez por siempre. Gracias.